Zoom se contagia del espíritu navideño. Como agradecimiento a todos sus usuarios, la aplicación eliminará el límite de 40 minutos para cuentas gratuitas en tres fines de semana especiales. El primer servicio sin límite inició ayer a las 10 de la mañana y concluye este sábado a las 6 de la mañana. Para Navidad será del 23 al 26 de diciembre y para Año Nuevo del 30 de diciembre al 2 de enero. Ya no hay pretexto para salir a ningún lado y no festejar las fiestas, pues desde casa, desde casa nada más.